Bueno, hemos visto que la fuerza electromatriz es cómo va a variar el flujo con el tiempo ¿vale? y vamos a ver qué pasa si va a ir el campo magnético vamos a ver el caso más simple que es una espira en una espira el flujo es, hemos visto que es el campo por la superficie por el coseno del ángulo y normalmente en las espiras tiene n vueltas que se pone aquí y ya está ¿vale? entonces sería esta fórmula es un ejercicio y en los tres tipos de ejercicios que te van a poner tienes que aplicar una de las tres fórmulas que vamos a poner si varía b, si varía s o si varía el ángulo entonces en este caso varía b si varía b y lo demás no lo demás es constante sería n por b por el coseno del ángulo por puedo ponérmelo aquí derivada del campo con respecto al tiempo esto es si varía dependiendo de t pero puede variar ¿cómo? lo demás lo he sacado porque es constante si fuera así pues que lo cambiamos esto si es continuo esto si es discreto final menos inicial aquí yo aquí tú no puedes entrar por la cara ¿qué pasa? y no puedes interrumpir las clases es que tienes siete años salte y cuando esté grabando te espera afuera y cuando yo termine ¿vale? te espera y yo saldré pero aquí no vuelvas a entrar así con siete años ya uy que he puesto b dos veces b fuera b fuera lo que me falta es la s ahora lo que es constante es la b ¿vale? o sea lo que cambia es la b y lo demás constante sale fuera esto es cuando es cuando la función cuando b depende de t cuando es una función de t esto ha dado cinemática si ha dado cinemática pues esto es la digamos que sería el instantáneo y esto es el incremento entonces cuando ponía incremento de espacio partía incremento de tiempo esa era la velocidad o también era diferenciar de espacio con respecto al tiempo pues esto es lo mismo o un ejemplo de cada una venga como cual como cual bueno bueno ejercicio dice un solenoide que es esto formado por 500 espiras circulares de 8 centímetros de diámetro y de 10 ohmios de resistencia luego veremos lo que es la resistencia para que sirve que nos piden calcular está situado en un campo magnético uniforme de valor 0,2 t que disminuye linealmente hasta anularse en 0,1 segundos atención disminuye linealmente hasta anularse en 0,1 segundos esta pregunta calcula el flujo inicial y la corriente inducida en el solenoide si la dirección del campo magnético y el eje del solenoide forma un ángulo de 90 grados de 60 y de 0 ¿qué hago? ¿qué fórmula? la de 0 dice primero quiero que lo calcule cuando el ángulo es de 90 grados es decir cuando está la aspira así pone la aspira así y el campo va así este es el campo y esta es la aspira ¿qué habíamos dicho cuando pasaba esto? ¿el ángulo que forman cuál es? 90 coseno 90 coseno 90 así que no hay flujo lo tiene que atravesar la superficie es perpendicular a esto si tú tienes que coger una nada más la superficie sería esta y B tiene que estar atravesándolo si no, no hay nada no cambia no lo atraviesa pasa así así no hay cambio ninguno ¿vale? entonces E es 0 en cualquier momento valga lo que valga B E va a ser 0 qué bonito entonces no hay flujo porque eso no cambia ahora el bonito es este ¿qué hacemos con eso? pues ya sí aquí sí porque ya el coseno de 0 es 1 entonces me dice que disminuye linealmente hasta anularse en 0,1 segundo es decir que el campo magnético inicial es 0,2 terlas y el campo magnético final es 0 entonces yo aplicando la formulita N 500 espiras aquí pongo final que sería 0 menos inicial 0,2 partido el tiempo que si no te dan el tiempo no varía por la superficie que sería de una espira pi por el radio al cuadrado por el coseno del ángulo entonces ¿tú no has visto que a veces le da el interruptor que se te enciende un poquito más y luego baja? nunca te has fijado pues fíjate es esto lo tienes que pensar lo tienes que razonar ahora mueve para donde va también hay que ver para donde va que ahora lo vamos a hacer esto da 5 voltios que también se queda la de hecho ¿cómo se llama esto? las dínamo son esto cuando tú haces ir a la rueda lo que haces es mover un campo al girarlo genera una corriente y eso es lo que da la luz como mola y luego me piden la corriente inducida ustedes sabéis que el voltaje es la intensidad por la resistencia esa la sabéis o no ¿os suena esa fórmula? vamos a ver tal y como yo lo veo yo veo que cuando tiene un generador de corriente lo que hace es manda electrones para mi es como el agua ¿vale? entonces cuando tiene resistencia lo que tiene es una apertura y por aquí se van yendo los electrones se van gastando cuando mayor sea la resistencia y mayor sea la intensidad mayor es el voltaje la I es la cantidad de agua que pasa o la cantidad de electrones y la R es el consumo que tiene el aparato se gastan más más voltaje gastan más porque chupa más entonces de ahí queda que la intensidad que atraviesa es el voltaje partido de la resistencia 5 partido de 0,5 amper que no es ninguna tontería que después de cargar uno induciendo y dando una cosa así no puede hacer dañito y el otro caso que ponen es cuando el ángulo es 60 que sería igual pero poniendo 60 a lo que yo voy es al ángulo para donde va ¿vale? vamos a ver si yo tengo las piras me voy a poner una para que las voy a poner todas y están entrando del campo ¿vale? entran 1, 2, 3, 4 y 5 espérate que es que quiero que se vea cuál es la parte de adelante y cuál es la parte de atrás están entrando esas si tú quitas de pronto que entren se genera aquí un movimiento de carga que tiene que hacer que entren otras para adentro es decir que se oponen al cambio si este entra tú tienes que hacer que entren más entonces ¿para dónde irías? ¿para acá o para allá? si tú haces para acá van para arriba ¿no? si es tienen que salir no esas esas se eliminan entonces por cada una que se elimina él quiere que salga otra para que se mantenga entonces yo yo querría no que no que fueran para allá sino que fueran para acá crear más para acá para que se mantuviera eso dura un pin hasta que desaparece entonces lo que haría es si quiero que salgan para afuera tengo que cerrar es así para adentro entonces sería para acá el flujo va para allá pues lo que quiero es que salgan para afuera las que se van muriendo que se sustituyan por otro pero eso dura nada y menos eso va a hacer pin pues lo que se va a hacer que se va a hacer se va a hacer que se va a hacer